Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como ven en el título, básicamente se me te pió un admin, un platform admin Pineapple Es un amigo y lo hizo jodiendo, así que chill Pero ya lo nada, se me te pió y me empezó a pegar, me intentó matar al hijo de puta Y bueno, ahora se la devolví y pasó lo que pasó Así que nada gente, si quieren saber bien qué pasó, van a tener que ver todo el video Y les quiero agradecer a todos los que me apoyaron en Twitch Perdón Este video ustedes lo van a estar viendo el sábado, pero hoy, miércoles que estoy grabando la intro Me dieron el partner en Twitch, o sea, me dieron el verificado Voy a hacer una banda, me motiva una banda a seguir haciendo más, posta es una bolude, pero me motiva una banda Así que nada, les quiero agradecer a todos, posta muchas gracias a todos los que me han conocido allá Si no sabían que voy a estar en Twitch, estoy haciendo stream en Twitch casi diario O sea, no me quiero comprometer a decir que voy a hacer diario, pero día por medio como muy poco Así que nada gente, me pueden seguir en Twitch, si quieren ver más directos, o sea, amigos Y que juegos Minecraft, a por ahora estamos cuando solo hago el mini Minecraft Pero seguramente se vengan un par de juegos más que van a ser divertidos Y nada gente, nada más que decir, los dejo con el resto del video Y nada gente, nada más que decir, los dejo con el resto del video Me metemos una base, una, no, me metemos una base, me metemos una base Yo me meto, yo me meto Ahí está, hay una De cabeza Qué buena capa, Ebu, está muy fachera la capa, me metí Me metí Me la juez, vos no te metiste Perfecto Nico, excelente Bart, me gustaría Anda el switchere Sí, switchere, switchere, switchere Está la puerta, está la puerta Bueno, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ah, lo pongo, lo pongo Amigo, me gana Amigo, tiene bar, tiene bar, tiene bar ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Te pongo barras Son dos fan diamantes Me morí No, 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 que apelete, que apelete Me voy a poner barras por eso Vale, vale, vale Dios, casi me muero boludo No, qué pesados que son estos pibes Ahí está, ahí está, ahí está Me están tapando en bloque Re puto, boludo Dale, cantate Cantate, Ray, dale Dale, no llores Dale, se muere Se muere, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Se está tapando, se está tapando Se muere Se muere Creo que se aplió Creo que se aplió Creo que se aplió Podés creer que creo que se aplió Es muy puto si se aplió Creo que me morí Creo que me la palme, eh Creo que me la palme No, 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 no Tanquea, tanquea, bro Yo sé cómo puede Le metí un backdoor, que no sé si se lo metí Pero me tiré un cuento, supongo que sí Te lleno, te lleno Se me acabó la Gapel, se me acabó la Gapel, se me acabó la Gapel Se me acabó la Gapel, se me acabó la Gapel Se me acabó la Gapel, se me acabó la Gapel Se me acabó la Gapel, se me acabó la Gapel Se me acabó la Gapel Voy a usarlo en potio en refill Ok, listo Perfecto Perfecto Pero porque no viniste a Ascotidad, Román Porque, ahí la Porque ya llegué O sea tengo resis y fuerza uno Por resis y por la Gapel Y fuerza una por el beacon Ah, ¿Te faltan los resis? Buah No, no me poteo Se me la dio La típica, ¿eh? Te jura Voy, voy, voy ¿What, Yeti? No sé, pero le damos ¿Le damos o no le damos? Sí Sí Tiene fact-in, aparte Tiene fact-in O sea, no creo que sea Escúchame Ahí va el Marky Se metió ahí en la fight-in de este Se tiró en la fight-in de este Se tiró en la fight-in de este No me tiré, no es de él No es de él, no es de él Me tiré, me tiré ¡Sí es de él, sí es de él! ¡Sí es de él! ¡Me arrepiento, Gil! ¡Me arrepiento! Me metí, me metí, me metí No tengo ítems ¡Me metí, me arrepentí! No tengo ítems No, no tengo ítems ¡Pero estoy adentro! ¡Dame una popi! ¡Llename, escúchame! ¡Llená la tolva! ¡Llená la tolva primero! ¡De ítems! ¡Llená la de ítems de pots Y después tirame la flor! ¡Dale, dale, Nico! ¡Nico, Nico me muero! ¡Nico me muero! ¡Escúchame, escuchame! ¡Nico me muero! ¡Nico me muero! ¡Dale! ¡Nico ahora! ¡Nico ahora! ¡La flor! ¡La flor! ¡La popi! ¡La popi! ¡Sos un minútil! ¿Me morís? ¿Estás por otro lado? Creo que le puedo perder, creo que le puedo perder ¡Dale, vale! ¡Nunca segundos! ¡Vos podés! ¡Tengo un jequit acá! ¡Aca! ¡Esto es un jequit! ¡Toma! ¡Agarralo! ¡Lo dropeo en el cofre! ¡Agarralo! ¡Lo dropeo en el cofre! ¡Píquelo! ¿Qué sé que lo podés piquear, por favor? ¡Sí! ¡Lo piqué! ¡Llegate eso! ¡Llegate eso! ¡Volvé a la home! ¡Andate! ¡Me metí! ¡Buena, buena! ¡Y qué hago con esto, Rafa! ¡No, no me metí! ¡Estoy que me meto! ¡Me voy en el cofre! ¡No! ¡Ayuda, Kain! ¡Ayú! ¿Te imaginas que te pongo, eh, Rafa? ¡Esta, ahí, 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 ahí! ¡Voy a traer, Mart! ¿Me esperás? ¡Voy a ver eso! ¡Amigo, esa parla se puede hacer! ¡O sea, pues miren! ¡Estoy, estoy! ¡O sea, ustedes lo están viendo en pantalla, man! ¡Estoy adentro! ¡Estoy adentro! ¡Estoy adentro! ¡Voy a ver, chanse! ¡Esa parla sí se puede hacer! ¡Miren, es que estoy adentro! ¡Me dijeron el vídeo te dejó! ¡Hola! ¡Te dije hola! ¡Te dije hola! ¡Hola, Druj! ¡Dejé! ¿Me metí con él, lo mató o no? ¡No! ¡No, te dejó, no! ¡No, creo que pasó la perra! ¡No sé si me dejó! ¡Eu, yo estoy haciendo barra! ¡Yo estoy haciendo barra! ¡No, no, no! ¡Me da pena! ¡Me dio una Flour Hill! ¡Ah, la Flour Scott este me la devolvió! ¡Ah, más tierna! ¡Me está dando cosas! ¡Yo lo quiero matar! ¿Qué hacemos? ¿Si quieres volver con Forzado? No, ¿cómo que si quieres volver con Forzado, rata? ¡Anime! 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 Me cojo uno, otro, 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 otro ¡Forzado, Forzado, Forzado, Forzado! ¿Adónde? ¿Adónde? ¡Forzado! ¡En la de la trempa! ¡En la misma trempa! ¡Pero estoy mirando contra otro! ¡Forzados! ¡Forzados! Bro, me va a tener que esperar porque me acabo de volver Sos un hijo de ramí puta, boludo ¡Nomate! No detonas Yo dejaba venir a abrirme porque los pendejos No me abren ¡Ahí fui! ¡Jajaja! ¿Estabas fuera? ¡Jajaja! Ok, gente, se me acaba y te pide el Pineapple Dios, me echaste Se muere, me echaste que no lo mate El Gringo se fue, boludo Estaba bar... Me echaste, me echaste que no lo mate el Pineapple Ok, vamos a pararnos Y nos lo cogemos al Gringo Este Gringo se me te pido, creo que no lo grabé Pero se me te pido para pegarme Pero esta pasando mal el Y te va a morir porque es un pete Le da re ardero, me tiro que no te quiero Aunque no hablas español y no me vas a entender Y casi me dropeas Pero no importa, no pasa nada Porque llevo torta Porque yo estaba haciendo potas Pues me acabo de morir en una base Y de pedo llegar las potas Pero se muere, se muere, se muere, es horrible Ringo, muerto No... Vamos a ponerle Easy Ok, y vamos a lutearlo Le dio un full legend, excelente Hundeamos un kit toque Y nos lo llevamos Pa' casa A ver, no lo voy a entender pero va así y grita Easy No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, yo no tengo Había un vidrio en lo de esta Drap ¿En serio? Si Si no lo ha tirado No, 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 no Estoy pidiendo otro in-bi Estoy pidiendo otro in-bi Casi me dropea Creo que se la dio un in-bi Son gringos, son gringos estos No, no, no Son gringos Uy cheto Dios Me perdió recibo el otro video de mierda Dropeo Son de los gringos pero de los gringos malos Si, son de los gringos fetos por eso Es fuerza bro Si, me di cuenta Ahí está tirándonos en asfalto, ahí los acabamos matando, boludo, detrame Escuchame, hay una base abierta acá, yo me meto ahí ¿Dónde? Me metí en la base abierta ¿Cómo tu culo? Array Nos tiramos un gangar, ¿sí? Vení, me tiro No me tiro Voy a tirar acá, vení conmigo Resu What, me dijo un cura Me tiró un gang, vení Vení, vení A uno, uno Estoy subiendo Resu, estoy subiendo Estoy subiendo, llorón Hola No sabe lo que me pegó Estoy sacando, estoy sacando Te estoy pegando, estoy pegando Ay, boludo Me sacaron, me sacaron por una ventana Me sacaron por una ventana Estoy con el gringo, estoy con el gringo El Invi Yo tengo el culo este, yo tengo el culo este No sé qué onda, pero lo mato Me quiero tirar una trampa, boludo Para que se tire Para que se tire Lo tengo, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo peo, lo peo, es horrible Lo peo Lo peo, Gil, lo peo, lo peo Creo que se la pio en la puta, boludo La puta barata Parleó Creo que se cayó un parcachar Uy, cheto Me está pegando otro Escuchame Se cayó un parcachar Me siguen parlo, me siguen parlo Tira, tira más gente, tira más gente, boludo No, no, porque está el dueño de la feita Está tapando, está tapando Salí, salí Ay, no, no, no Qué miedo No, vení Se salieron todos Sí, sí, sí No, no, porque me sale eso ¿Por qué así, cobro? Yo me metí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me volví a probar Tu boca no pierde el sabor a la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Me volví a probar Tu boca no pierde el sabor a la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero